Surge escándalo en Cemex por compra de propiedades. Exempliado de Cementos Mexicanos, que es acusado por la cementera transnacional de un fraude millonario, asegura que trabajó como prestanombres y también como apoderado de al menos dos empresas, para triangular la compra de propiedades en todo el país y explotarlas como canteras, incluso en tierras ejidales. En la acusación que presentó Cemex contra Juan Manuel Peña Almaraz, la empresa afirma que éste aprovechó una debilidad del sistema SAP de administración para obtener directamente de la caja cheques a su nombre por más de 100 millones de pesos entre 2013 y 2018. Pero el ex empleado, Peña Almaraz, asegura que está en la cárcel para silenciar todas las operaciones que él conoce y en las cuales participó, ya que Cemex le entregó los cheques para comprar tierras en Yucatán, Quintana Roo, Jalisco, Puebla y Baja California. Internado en el penal del Topo Chico por el presunto fraude superior a los 100 millones de pesos, Peña Almaraz relató mediante un escrito de su puña y letra que es acusado injustamente por la cementera, ya que los cheques que salían a su nombre fueron utilizados para la adquisición de propiedades que actualmente explota Cemex. A través de sus abogados, Peña Almaraz presentó documentos en los que aparece como vendedor de esas propiedades y como ejemplo están tierras del ejido Echtepen en el municipio de Humán, Yucatán. En el acta, él y su esposa aparecen como la parte vendedora y en el ejido, Cemex actualmente explota la extracción de materia prima. En la próxima entrega, ex empleado de Cemex involucra a funcionario federal en la triangulación de compra-venta de tierras para la cementera transnacional.